y ahora es el ciclo igual pero nosotros estamos aquí viendo el ciclo ahí yo lo voy a matar si están escondidos, abracen, somos cuatro, esto se va que quede más vivo abracen, holandes, 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 yo lo tengo, llénate mi hijo, llénate, ya caí hablándole y llenándome, la victoria de la estrategia